La participación ciudadana a través del portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León ha recibido el premio Ciudadanía, categoría incluida en los galardones de calidad e innovación en la gestión pública 2016 que entrega el Ministerio de Hacienda y Función Pública. La encargada de recogerlo, la viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López, ha destacado que la Junta lleva trabajando en el modelo de Gobierno Abierto desde marzo de 2012. Quería señalar que el espacio de participación que ha recibido el premio Ciudadanía es solo una parte de un proyecto mucho más amplio, en el que la Junta lleva trabajando desde el año 2012 y que es el modelo de Gobierno Abierto, un modelo que además de la participación tiene otras ramas en el ámbito de la transparencia, de la puesta a disposición de los ciudadanos de datos abiertos y de la comunicación con ellos a través de las redes sociales. La iniciativa premiada permite a los ciudadanos conocer a través de la web participa.jcil.es Los textos de los anteproyectos de ley y de decreto para que durante un periodo mínimo de 10 días puedan realizar sugerencias y aportaciones a los mismos. Todas las propuestas recibidas son estudiadas y contestadas gracias a un proceso público. López ha querido resaltar que la Junta sigue trabajando para extender este diálogo civil a todas las áreas de la Administración. Para nosotros es evidente que no todo el conocimiento ni el buen hacer es tan solo ni mucho menos en los despachos oficiales, que la sociedad civil tiene mucho que aportar al trabajo que hacemos desde la Administración. Por eso queremos seguir avanzando, analizando las propuestas de mejora que el propio jurado de estos premios nos ha planteado y poniendo en marcha iniciativas nuevas como la que tenemos en curso en estos momentos para implantar el diálogo civil en todas las áreas de actuación de nuestra Administración. El desarrollo de este proyecto se ha realizado con los recursos propios de la Administración de la Comunidad y no ha supuesto incremento en el gasto público.